Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día, con los hechos más relevantes ocurridos en el estado. Con heridas de bala fue localizada la mañana del martes una mujer al interior de una vivienda en la cabecera municipal de Coquimatlán, en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con los primeros reportes, fue aproximadamente a las 8 de la mañana cuando, a través de los números de emergencia, se alertó a las corporaciones policíacas sobre la presencia de una mujer herida al interior de una vivienda, ubicada en la calle Agustín George, en la referida colonia. Al arribar, los elementos de las corporaciones policíacas corroboraron que al interior del domicilio se encontraba una mujer con heridas de bala, pero ya sin signos vitales, por lo que se dio parte a la Fiscalía General para el inicio de las investigaciones correspondientes. Con un disparo en la pierna izquierda resultó un joven de 28 años, luego de ser agredido a balazos por un sujeto armado en las inmediaciones de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Tecomán. El hecho fue reportado a las corporaciones policíacas alrededor de las 12 del día de ayer, cuando, a través de una llamada a los números de emergencia, se señaló que la presencia de un hombre herido de bala en la calle Álvaro Obregón. Al acudir al lugar, los agentes policíacos encontraron a la víctima refugiada en una vivienda de la calle Álvaro Obregón, quien señaló que la agresión se efectuó en la calle Canal de Amela, en la misma colonia, con un disparo en la cabeza y otro más en el tórax. Fue ejecutado el martes un hombre en Santiago, en el municipio de Manzanillo. El hecho se registró alrededor de las 5 de la tarde, cuando el agredido se encontraba sobre la calle Galilea, en la vivienda marcada con el número 6, a un lado del Templo de la Luz del Mundo. Fue atacado por sujetos armados quienes dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. La víctima, quien quedó al interior del domicilio, falleció casi de manera inmediata, pues presentaba heridas de bala en la cabeza y en el tórax. A través de la audiencia correspondiente, un juez de control vinculó a proceso a dos personas por el delito del robo de un vehículo, que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se cometió el pasado 31 de octubre en el estacionamiento de la tienda departamental denominada Sam's Club de la ciudad de Colima. Los imputados son dos hombres de 19 años de edad, que como se recordará, el día de los hechos a mano armada lograron despojar del vehículo a su propietario y después se dieron a la fuga. No obstante, fueron detenidos por la policía y llevados ante la autoridad jurisdireccional. La policía estatal detuvo a cuatro sujetos como imputados por el delito de robo durante los recorridos que realiza la dependencia estatal en los barrios y colonias de los municipios. En atención a un llamado ciudadano al número de emergencias 911 y en hechos por separado, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arrestaron a cuatro masculinos, quienes en dos ocasiones no pudieron acreditar las pertenencias que llevaban consigo, mientras que los otros dos sujetos fueron sorprendidos cuando uno de los imputados trataba de robar un vehículo y otro pretendía quitar las placas de un automotor. Durante los patrullajes que realizan las fuerzas estatales, capturaron a dos sujetos como imputados de delitos contra la salud, luego de que se les aseguraron varios envoltorios en los que identificaron polvo blanco y granulado en su interior, por lo que fueron trasladados a los separos de la dependencia. Luego de un llamado a la central de emergencias, la policía estatal detuvo a cuatro masculinos como imputados de los delitos de violencia intrafamiliar, allanamiento de morada y resistencia a particulares. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Enrique San Miguel Sánchez, se han hecho detenciones importantes principalmente de ladrones y vendedores de drogas. Tras la queja ciudadana de que se sueltan a los delincuentes, el funcionario estatal aseguró que la policía no suelta a nadie. Indicó que durante el lunes y martes se logró la detención de siete presuntos responsables de delito de robo en diferentes modalidades. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 59ª Legislatura Local, la comparecencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el próximo jueves se realizará en el Salón de Plenos del Congreso del Estado y será un evento abierto al público y a todas las organizaciones sociales que deseen asistir. El presidente de dicha comisión y coordinador de la Fracción Legislativa de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, dio a conocer que ya se están realizando los preparativos para recibir al mandatario estatal en la Casa del Pueblo, el Congreso, para que amplíe los datos de su tercer informe de gobierno, con lo cual iniciará una serie de comparecencias de 22 funcionarios de la Administración Estatal del 12 al 16 de noviembre. Para el secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa González, la comisión de un delito de feminicidio debe preocupar, así sea uno el caso que se tenga, aunque reconoció que en la entidad se han dado ya varios homicidios en contra de mujeres. Indicó que por ley, al fallecer una mujer por violencia en todas sus vertientes, se inicia la investigación como feminicidio, pero ya será el trabajo realizado por la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía General, quien establezca si en verdad se trata de un feminicidio o de un homicidio doloso. Colima es por primera vez sede alterna del encuentro Place Marketing Latinoamérica-México 2018, que se realizará del 6 al 7 de noviembre y tiene como fin realizar diálogos sobre la participación comunitaria en diseño de espacios públicos. El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, informó que las acciones están enfocadas hacia el rescate de los espacios públicos, ya que de esta manera son cuidados y utilizados por la población y con ello se logra erradicar la delincuencia y violencia que afecta a la sociedad. De acuerdo al director del Instituto de Planación para el Municipio de Colima, Jesús Ríos Aguilar, tienen una propuesta de plan de manejo para promover el rescate de las calles y que sea más atractivo vivir en el centro de la capital colimense. Aseguró que hay esfuerzos, pero hace falta más inclusión por parte de la ciudadanía, ya que si no hay esto, difícilmente se dará el rescate del centro de la capital. Seguridad, luminarias, baches, recolección de ramas y cacharros, podas y otras demandas fueron planteados por ciudadanos villalvarenses de diversas colonias. Durante una reunión con el alcalde Felipe Cruz Calvario, en el Salón Verde del Edificio de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, integrados en el Consejo de Ciudadanos Organizados y Unidos del municipio de Villa de Álvarez, alrededor de 20 ciudadanos expresaron la situación que cada una de sus colonias tiene y dijeron al presidente municipal estar dispuestos a realizar labores de limpieza en tanto el ayuntamiento les facilite herramientas de equipo. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.